entonces amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo quienes somos estamos amigos y antes de empezar a empezar amigos no olviden suscribirse y darle una campanita vale chicas y no olvidar su like amigos así entonces estamos con todo en una nueva aventura chicas aquí estamos amigos con el agua mire bien clarita nombre crees no por eso es que nos hemos tardado como dos días para este río ha dicho que este río es este es increíble pues es famoso porque es famoso porque más no ha llovido pues pero miren está en el agua si todo el tiempo así es café ajá es agua café todo el tiempo amigos así que hemos venido al río aguas café amigo esto es increíble nadie ha venido este río nosotros los primeros que venimos hoy básica entonces amigos las chicas se van a bañar ahora dice aquí viene bicha a lavar los hediondo no entonces amigos pues sólo ya estrés no más vinieron porque la otra chica la alexandra pues no pudo venir porque supuestamente iba a estudiar algo así o tenía que hacer tareas no sé ajá pero amigos ustedes saben que siempre quitamos nuestro activo activos activos con lo que estén lo venimos hoy ya siempre activo más pues sí estamos amigos entonces andamos en el río miren hasta los palos café mire amigos increíble pues que los palos sean café también ve aquí todo el café que aquí nadie ha venido otra primera vez que venimos pues así que lo vamos a hacer más famosos de lo que somos un palo perfecto miren amigos lo que acaban de encontrar a la clelia amigos gran descubrimiento vino a ser la clelia coco también dice yo dije que es eso coco pero café también va a por eso café café son también entonces amigos aquí andamos y para todo aquel que no se ha suscribido que se suscriba y pretenen la campanita iba para que le caiga de todo un poco amigos de nosotros entonces chicas miren la clelia con ganas de bañarse ve y un saludito para todos aquellos que los están viendo ahí va dicha para todo aquel que los está viendo y así que saludos entonces pues chicas démosle entonces amigos ahorita van las chicas bañarse la que alguien dice que tiene ganas de bañarse dale pues clelia entonces como que vea tu cumpleaños clelia la clelia va a quedar en bikini amigo va dicha y que ha traído un bikini y que en bikini va a quedar para bañarse no traje al hogar clelia clelia no traje al hogar ahí hija clelia te río famoso y la que mete primero ahí se lo traga al agua no sale con más belleza que valor hija dele pues sin miedo al éxito huevo no va a contaminar ay me ahogo ay se ahoga se hubiera tirado de aquí ay mi amigo ahí tiró la clelia de la falda ahí hasta envolvió un hilo que se quito ahí va que hasta un hilo envolvió ahí va así eso después se lava en babich si ahorita le vas a hacer otra cosa si ahorita otra cosa entonces ahí van las chicas miren va la selina que se va a meter también dice se va a bañar selina a mi no me toca ahora a quien va ella ella se va a bañar yo si a mi no me toca que viejo y vos jajaja pero mañana le tocaba entonces pa no cuando es mañana eh pa pero se va a bañar un día adelantado dice miren la clelia que parece hipopótamo ahí en el agua hipopótamo sirena pues va en una sirena ay ahí si que emoción se me cayó la cola ah ya la vas a hallar hija en esa agua clarita buscala ya estar esta me cayó esta me lo jura la encontré jajaja y así se bañamos así se bañamos por no me baño los viernes porque así me baño si se baña bien jajaja jajaja se truenan los vientos jajaja jajaja ya vieron bichas que ya la fama me llama la fama me llama jajaja 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 y entonces amigos ahí estamos con todos hasta las bichas las están cuenteando ya los bichos ahí ya jajaja que pena ojajaja solo ver no mas quedan en bikini jajaja y se va a quitar la falda y en puro hilo va a quedar y? que valor y usted no me parece? pues si hey demon entonces pues con todos los poderes este digo yo este jajaja 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 bebe pues amigos las chicas van a quitar la camisa ahorita jajaja 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 grandes llantas te ven Clelia no me arruinza quiero ver lo irá por mi jajaja 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 y entonces amigos las chicas ya se están bañando miren jajaja vamos a mojar la camisa tal vez que hay ganado y ya me lo voy a poner y cual es la pena dele jajaja uy se lo quitaste jajaja ya estuvo dice y la celina que paso pues celina y entonces usted jajaja 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 no es tan genial un saludo un beso al suscriptor la colocha venga a bañarte con nosotros no hijo de puta por cierto así es todo el tiempo el agua es natural bien limpita hasta el color del pelo le cambió la clelia hasta el color, mira el café este increíble ajajajaja ay no picamos en un color de de agua en café pero no la picamos no, ni somos ni los finos pa no, no Estamos las primeras en Medina y aquí no me la pico pues si, pero somos mas famosos vamos a ser mas famosos todavia Kike vos no vas a lavar tu cuerpo No, yo ya me bañé hoy la mañana Mira hija, bien bañadito ando Qué valor hija No, a mí no me toca hoy Así como no me toca a mí Así como no me toca a mí, no le toca ya Bien, a usted le toca ya A mí no me toca, pero mira, me estoy bañando No está yendo la víctima que ya va a bañar A mí solo me toca lavar Mire amigo, Lelia trae los calzones Una pregunta ¿Cómo que bicha? No me volteas a ver a mí Amigos, ella trae el ropa para lavar, ¿verdad? Pero otra vez aún Y vos traes, Lelia Ay, pero esta pregunta, anda va hija Regala, ahí está para regalar Como que es su cumpleaños, dile Ahí están amigos, dicen que a ella le dicen La modelo, la modelo Ah, la sirena Como el canto de las sirenas Se duerme el estupido No se ahuyentan Gracias, Lelia Está bien lindo ¿Y usted hasta hoy está oyendo sirenas ahí? Sí, hasta hoy las estoy conociendo Yo no lo como tú Calma, hazte sirenas ¿Cómo fue, Lelia? Allá cayeron los suscriptores Mira, todos los dormiste los suscriptores Hignotizados quedaron Por tanta belleza Pues sí, belleza Belleza del agua El agua está bien chula Ya te dejaron una gran culebra por ahí, Clelia Sobándote el cuerpo ahí Ay Ay A mí me dan miedo Esa culebra sí le da miedo Ay, no, hijuepu Diablo, señorita Diablo, señorita ¿De cuál le da miedo a ella? De esa De esa culebra ¿Y de otra clase de culebra? Ah, de esa no Diablo, señorita ¿Y de la clelia? Todas te dan miedo Todas te dan miedo, papá Sí Ahí estamos entonces, amigos En una nueva aventura En un nuevo video Cada vez tenemos de todo un poco, amigos De todo un poco Cosas nuevas De todo, bichado Así es Espero les guste Esperando que les guste este video, amigos Si no olvide dar su like Y comente Y compártalo Para que seamos más grandes, amigos Porque sin ustedes no somos nada Así es, amigos Entonces, nos vemos en el siguiente video Bye